... En breve momento vamos a presentar la primera edición de la Feria del Libro en Torre Gutiérrez. La Feria del Libro en Torre Gutiérrez La Feria del Libro en Torre Gutiérrez A todos los que están hablando y a todos los que han venido a visitar la primera Feria del Libro en Torre Gutiérrez Si levantaran la cabeza nuestros antepasados y vieran la Feria del Libro en Torre Gutiérrez ¿Qué dirían? Asombrados ellos que a estas horas estarían cegando, trillando, acarreando, tendiendo la palma o regando ¿Qué pensarían? Queda inaugurada la Feria del Libro en Torre Gutiérrez 30 de julio 2023 Y ahora les voy a presentar un libro que han escrito La Controplasia cambió mi vida De Ana María González Automuro Debe de estar dedicada a las personas con capacidad Muchas gracias Bueno pues nada, buenos días Antes de nada quiero dar la gracia a la Asociación de Torre Gutiérrez Por invitarnos a esta Feria del Libro Que para nosotros es dar una ventana Abrirnos una ventana, una puerta A dar visibilidad a la discapacidad Me presento Los que me conocen, ya saben quien soy Soy Ana María González Somos vecinos de Vallelado Y... Tengo tres cuentos y un libro escrito Entre ellos este La Controplasia cambió mi vida Habla sobre discapacidad Y lo hago porque Tenemos una hija con una discapacidad Se llama Controplasia Está catalogada como enfermedad rara Y lo hago por sobre todo Dar visibilidad y normalidad a la discapacidad Para que la gente que De una vez por todas comprenda Que porque tener una discapacidad No quiere decir Que sean diferentes por esa discapacidad Todo lo contrario La gente que tiene discapacidad Son diferentes a nosotros Por la capacidad que tienen Para afrontar los obstáculos Que tienen en su vida A ver, quiero hablaros un poquito Lo que es la Controplasia Porque a mucha gente le sonará un poco chino La palabra Vale La Controplasia Pertenece a la familia del enanismo Hay 200 clases Y mi hija sufre una de ellas Esa, bueno, Alessandra Que está allí con su padre Es muy tímida Y la gente cuando ve a una persona Con una Controplasia Lo único que se fija Es su rasgo físico Le llama la atención Y nos metemos en la cabeza Que la persona es un físico La Controplasia no es un físico No es cuestión de altura Porque tenemos la mala costumbre De decir La altura no importa Solo en la altura La Controplasia con ella trae muchísimas cosas Pues por ejemplo Problemas neurológicos Problemas de espalda De cuello Respiratorios Son tantas cosas que ya no sé Vamos Echaría todo el día para enumerarlas Decir que la Controplasia Es una enfermedad Y que está catalogada Como enfermedad rara Hoy en día Afeta el crecimiento De los huesos Es decir Las piernas y los brazos No crecen a ritmo normal El tronco va creciendo A ritmo normal Pero su capa torácica Es más estrecha Que la de las otras personas ¿Qué implica? Que al ser la capa torácica Más estrecha Los órganos son normales Crecen a ritmo normal Y hay que llevar un control de eso Un control del corazón De los riñones De la vejiga Vamos De todo Cuando vemos una persona con discapacidad Yo lo digo Yo cuando escribí el libro Yo he contado mi vivencia Como lo estaba en el día Es verdad que lo estoy contando Un poco light No quise contar la realidad De como lo hemos vivido Porque me daba un poco de miedo Porque yo tenía la sensación Que lo que yo sentía Lo que yo pensaba O los miedos que yo tenía Por tener mi hijo con una discapacidad Estaban mal Y para mi sorpresa Pues cuando escribí este libro Hubo padres Que tienen hijos ya de 40, 50 años Me dijeron que no estaba mal Era lo más normal del mundo Tener esos miedos Esas inquietudes Esas frustraciones Que no me tenía por qué sentir mal Y tengo que decir que este libro Es muy delgadito la verdad Pero fue mi luz Mi rayito de luz Yo eché 5 años con depresión Porque no sabía por dónde tirar Cuando tienes un hijo Siempre se dice Todo tiene un manual Menos un hijo No viene con un manual Y tener un hijo con una discapacidad Te da la vida Un giro de 360 grados A mí no me lo dio 360 A mí Yo creo que se multiplicó Por 20 o por 30 Yo eché 5 años con depresión Que no sabía Ni por dónde andaba Y sacar este libro A mí fue lo mejor Que pude hacer Yo saber que había gente Que lo había pasado como yo O peor que yo A mí me ayudó Que todo lo que estaba sintiendo No estaba mal Que lo estaba haciendo bien Entonces Mucha gente me dice Es que no todos lo viven De la misma manera Efectivamente Nosotros lo vivimos así Hay gente que lo vive peor que nosotros Tiene vivencias peores Y hay gente que lo vive mejor Pero yo lo que quiero recalcar Es dar visibilidad Dar normalidad Sobre todo Normalidad Una persona con una discapacidad Es una persona normal Por tener una discapacidad No hay que decir Ay pobrecito Ay mira que pena No pobrecito no Que pena no Yo creo que hay que incluirlos Como uno más Que tienen límites Todos tenemos límites Porque yo misma no tengo discapacidad Y yo tengo unos límites Por un motivo o por otro Todos tenemos unos límites Y si nosotros tenemos límites Y una persona con discapacidad Tiene sus propios ¿Para qué la vamos a poner más? Entonces yo creo que es Dar normalidad ¿Ves a una persona con discapacidad? Darle normalidad No Si no sabes Qué es la discapacidad Pregunta No señales No te burles No te rías Porque no sabes Cuando te va a tocar aquí a la puerta Y es muy bonito decir Ah bueno Me pongo en tus zapatos No nos ponemos en los zapatos de nadie Y yo Yo hablo como madre Yo sé lo que es tener una hija Con discapacidad Pero yo me quiero poner muchas veces En los zapatos de mi hija Y soy incapaz Porque sé su día a día Sé su dolor que pasa Las operaciones Y yo muchas veces Me quiero poner en su lugar Y me cae el alma al suelo Yo no sé Sinceramente Yo lo digo La gente con discapacidad Tiene una fortaleza enorme Pero no os podéis imaginar La manera que tiene de pensar De insistir en las cosas De que Pueden venirle Tempestades Tormentas Huracanes Siempre van a salir de ellas Y yo por experiencia Os digo Que es ella Que nos saca a nosotros Que tenía que ser al revés Seríamos nosotros Que teníamos que tener Más fuerza que ella Para sacarla adelante Y es ella Que nos da la fuerza A nosotros Mucha gente me dice Si cambiaría algo en la vida Si daría el tiempo para atrás Y cambiaría Que mi hija Naciera sin discapacidad A ver Yo creo que ningún padre Quiere un hijo Con una discapacidad Pero yo a fecha de hoy No me arrepiento Lo volvería a repetir Una y mil veces ¿Lo pasé mal? Sí, lo pasé mal Pero lo que me enseña mi hija Yo hay cosas que Si doy marcha atrás Nunca me imaginaría Que lo haría De lo que sería capaz De lo que puedes hacer Pensar Te cambian tus ideas No cambiaría nada Y además Es otra cosa Es que si yo cambiaría a mi hija Aunque le llamara Alessandra Pero nace sin discapacidad Ya no sería Alessandra Sinceramente Entonces ¿Cambiaría algo? Yo sí cambiaría una cosa Esos cinco años Que eché con depresión Que no es que dejara apartados Sino que Era yo que yo no podía Yo veía todo oscuro Yo me tiraba para adelante Era ir al hospital Y todo era negro Todo era negativo Venías del hospital Y te decían No te quejes Hay cosas peores Aún me hacía sentir peor Evidentemente Mala madre Porque Si no te ocupas De lo que te tienes que ocupar Eres mala madre Es que si fuera mi hija Yo la haría de otra manera A mí esas cosas No me ayudaban Yo eché cinco años así Y si no fuera por mi marido Ahí está Que de hecho Le quiero dar la gracia Es que yo creo Que si no fuera por él Vamos Yo creo que si fuera otra persona Vamos Ya tendría tirado la toalla Desde el primer momento Pero desde el minuto uno Me sacó a mí adelante Y sacó a mi hija Y trabajando Y yo creo que personas así Pues hoy en día Pues no las hay Evidentemente Entonces Gracias por mí Ahora Cuando tienes una hija Bueno Un hijo con discapacidad A mí siempre me han dicho Esto es Un equipo de dos Es decir El padre y la madre Yo conozco matrimonios Que Que han tenido Un hijo con discapacidad Se han Separado Porque uno de ellos No lo ha asumido O no ha podido con ello A nosotros Doy gracias a Dios Nos ha unido más Como familia Y a ver Yo Hay una cosa Que hoy en día Cuando yo doy charlas Siempre Hago Inciso en ello Y mucha gente Me dice Que se voy a comisión Con ello A ver No es que vaya a comisión Yo siempre pido Respeto Es decir Yo siempre respeto Entonces Respétame Entonces Es muy triste Que tú cuando pidas Respeto Es porque te pase algo Tú Tú tienes que respetar Si tengo una persona De discapacidad No tengo Respeta Tú puedes dar tu opinión Tú puedes Dar un consejo Pero Respeta la opinión De los demás Yo siempre lo digo La condroplasia Es una de las discapacidades Que hoy en día Más burla genera Y mucha gente Me dirán Bueno No es para tanto Si es para tanto Porque hoy en día Yo bueno Mi hija tiene Controplasia Pero está Compensada Más o menos Entre los brazos Y las piernas Y el tronco Está más o menos Compensada Hay niños Que se le nota Mucho más Llama muchísimo Más la atención Y es muy triste Ir por la calle Y ya no hablo De niños Hablo de personas mayores Que te digan No te preocupes Tu hija tiene El futuro En el circo Eso es muy Muy duro Que hoy En el siglo En que estamos Que te digan eso Y una persona mayor ¿Cómo podemos Pretender que un niño Le pidamos Respeto Cuando los mayores No respetan Cuando un mayor Tiene esa mentalidad O como hace poco Me dijeron Oye mira Te voy a hacer una pregunta ¿La contraplasia Es contagiosa? Me dejó de piedra Porque vamos a ver A mí que me lo pregunto Un señor De 80, 90 años Que no sepa de internet No sepa de nada Yo lo puedo explicar Pero que te lo pregunte Una persona de 30 años Y ya es cachondeo Que muchas veces decimos Es ignorancia Pero para eso tienes internet Y si quieres averiguar Las cosas antes de hacer el daño Míralo Yo estoy dispuesta A que me pregunten Estoy dispuesta A contestar Pero que le falte De respeto a mi hijo Yo eso sí quiero Sí quiero decir también Que a ver Cuando hablamos de discapacidad Yo tenía Bueno y tengo Mucho miedo Al tema bullying Hoy está Vamos al orden del día Como todos sabemos Y muchas veces te preguntas Si le hace un bullying A un niño que no tiene discapacidad Por la mía que lo tiene Pues es la mentiridad Que tenemos Yo es lo que digo Yo creo Que si nos preocupamos En enseñar a nuestros hijos Que una discapacidad No hace a la persona Que una discapacidad Es algo que tiene esa persona Le ha tocado vivir con ello Explicarle lo que es Pero que puede hacer de todo Bueno Hacer de todo Dentro de lo que De esa persona pueda Evidentemente Que pueden estudiar Lo que quieran Pueden trabajar Lo que quieran Esa es otra cosa Que me preguntó Una señora No hace mucho Y me dijo Oye Ana Me han dicho Que tu hija puede Trabajar en todo Y dije a ver Puede trabajar A ver Mi hija no puede ser Guardia civil Por ejemplo O policía O bombero Mi hija no lo puede Pero si podría serlo Detrás de una mesa Eso si lo puede hacer Trabajar Correr Y eso No Es que no se como Voy a decir esto A ver Cuando hablamos de bullying Nosotros nos vamos A los niños Pero yo voy A la gente mayor La gente mayor También hacemos bullying Y no nos damos cuenta De eso Y no sabemos El daño que puede hacer Una frase Una palabra La gente Que no sabe Lo que es tener En su familia Una persona Con discapacidad Yo creo Que debía pasarse Por donde Una familia Que si la tiene Y que conviva Con ella Ya no digo Una semana Un día Lo que es levantarse Los dolores Las operaciones Visitas médicas Urgencias Vamos Absolutamente todo Cuando se den cuenta Lo que es eso Pues hay que sumarle Que des con los médicos Que sepan Lo que tienen entre manos Porque hoy en día Muchos médicos No saben Lo que es la controplasia No saben Lo que tienen entre manos Y eres tú Quien tienes que Buscar un médico Que sepa llevarla Y después Sumarle La sociedad Yo siempre lo digo Es una mochila Que le van metiendo Una piedra Y otra Y otra Y otra Y esa piedra La llevamos los padres Claro Pero quien la lleva Es ella Esa mochila La lleva ella Quien aguanta Los insultos Las risas O mamá Se ríen Como me Pues como corro O se ríen Como subo las escaleras O ríen Como me subo un taburete O se ve Es que tu hija Deja de hacer cosas Que hacía antes Porque saben Que la están mirando Eso es muy triste Porque yo digo Hoy En el siglo que estamos Que están apareciendo Tantas enfermedades raras Ahora Que no hace falta Que nazcas con ellas Aparecen a lo largo De tu vida Nos estamos viendo De personas Que sufren una discapacidad Cuando nos puede tocar A nosotros Sinceramente No somos capaces De ponernos En los zapatos De una persona Ya No su día a día Sino Saber lo que sufre Porque mucha vez Hubo una señora Que me dijo El otro día Me gusta tu niña Porque se le ve feliz Me llamó un poco La atención Y yo en la contestación Le dije ¿Qué pasa? Con tener discapacidad No puede ser feliz Pero Hay que mirar atrás Hay que mirar Que detrás de esa sonrisa De esa felicidad Es lo que había comentado Hay operaciones Hay dolores Hay ingresos Hay Pues cosas que van apareciendo En la vida Porque Cuando se habla De acondroplasia Solo es lo que os comentaba Mucha gente piensa Que solo es Vale Crecimiento No llegas La estatura No importa Sí importa Sí importa Y yo se lo puse Un día Que vimos una charla Con niños pequeños Le dije El simple hecho Que tú Midas 1,40 Quieres coger algo Y yo tengo el brazo normal Yo llego Pero solo que tu brazo Llega a la mitad Que el mío No llegas Entonces tú imagínate Ese detalle Pues cuando te vas a asear Cuando vas a la ducha Que decir No llegas Y tienes que apañártelas Para Hacer tus cosas Entonces cuando la gente Piense eso Antes de hablar Que piense eso Porque muchas veces Que a mí Que me lo digan Pues mira Ya estás cortida Y al fin y al cabo Casi te da igual Entre comillas Pero que se lo digan a ella No Porque yo sé su día a día Sé los dolores Que tiene La frustración Hay una vez Me dijeron Que de hecho Somos muy ignorantes La verdad que sí Me dijo una madre Que yo digo Que la mente es muy Me dijo Mira No te preocupes Que los niños De la contraplaza Nunca te harán cáncer Ni diabetes Y yo Ignorante de mí Yo me lo creí Y yo Anda pues mira Por un lado Pues mira Si pues se libra De esas dos enfermedades Pues mira por dónde Un día nos tocó ir a Madrid Y Mira Lotería Diabetes Y yo toda Se lo digo al médico Oye Pero se me han dicho Que estos niños No tienen diabetes Y me lo dijo ¿Y quién se lo ha dicho? Dijo Pues una madre Y me dijo Y esa madre Es investigadora Científica Se lo ha dicho En base a algo Y digo No Me lo ha dicho Y me dijo ¿Y usted se lo ha querido? Digo Sí Y me dijo Estos niños son normales Como una persona normal Y corriente Y me dijo Es más Tienen enfermedades Que le pueden venir A causa de la enfermedad Que tienen De la contraplasia Y la diabetes Es una de ellas Y si tienes antecedentes Más papeletas tienes Entonces claro Me da un poco Yo cuando Hablo de Las discapacidades Del bullying Me enciendo un poquito Porque a ver Nosotros lo pasamos Bastante mal Y cuando hay gente Que me dice Pues eso El tamaño La altura No importa Hay cosas peores No te quejes A ver Yo sé que hay cosas peores Y sobre todo Cuando vas al hospital No hay que ir muy lejos A Madrid A niño Jesús Ahí se te cae el alma Yo sé que hay cosas peores Claro que lo sé Pero yo sé A mí me duele lo mío Yo sé Lo que sufre en mi hijo Entonces que te viene a eso Pues tampoco te ayuda Yo lo que quiero es que Dar Yo Lo que quiero es Al escribir este libro Y los cuentos Es dar visibilidad Sobre todo visibilidad Y normalidad Que Vean a una persona Tiene discapacidad Pues mira La tiene Y ya está Tratarla como uno más Que es lo que son Uno más Porque yo siempre Lo digo Si yo Si yo hago una cosa Yo lo puedo hacer En diez minutos Un cuarto de edad Y ya lo puedo hacer Claro que Te dará una hora o dos Pero lo puedo hacer Hay que darle la oportunidad Y Yo siempre lucharé Vamos Lo estoy haciendo Lo sigo haciendo Lucharé por eso Dar visibilidad A la discapacidad De mi hija Y sobre todo Lo que pido Respeto siempre Normalidad Inclusión La inclusión Hace muchísimo Y cuando digo Inclusión Digo tanto En el colegio Como cuando Estés en un instituto O vayas a una universidad O cuando estés En el trabajo Me da lo mismo Porque inclusión Es que Cuando tú Estás en el colegio Hay cosas Por ejemplo Yo hablo de mi hija Hay cosas Que hacen una excursión No puede ir Porque no puede ir Pues hay profesores Que es lo que Tienen que hacer Pues la chica No puede Pues anular Esa excursión Hacer otro O hacer otro evento Hay colegios Que lo hacen Hay otros Pues ¿Qué no va? Pues mira Que se quede en casa O que venga A otra clase Y ya está Eso no es inclusión Inclusión es Incluirla En lo que hacen Los demás Que lo haga ella Que Yo comprendo Que a ver Que muchos padres Digan Jolín Es que por culpa De Rulanito Que los niños No puedan ir A la exclusión Pues hija mía ¿Qué quieres? Yo no pedí Tener un hijo Con una discapacidad Pero ya que la tengo Incluirla Una más Y no que Del profesor Ponga una actividad Y que no se puede hacer Porque esa persona No pueda Y que tú Por detrás Escuches Es que por un garbanzo Podrido Que se echa Perdero cocido Eso no lo dijeron Estando nosotros Presentes Entonces claro Son frases Que aunque pasen años Te las tienes aquí Y sigue O Personas que Vamos Que quieren Yo digo entre comillas Que le digas Sí puede trabajar En lo que quiera Yo conozco una persona De acontrolplase En Estados Unidos Mide menos que mi hija Porque mide menos Y es neurocirujana Y es una de las mejores Por eso es verdad Que cuando va a operar Se le pone un taburete Se sube y opera Que una persona Que nos quiere Yo digo siempre Que nos quiere No se lo creo más Que decirnos Ah no Yo si estoy en la sala De operaciones Y viene una Médica como Alessandra Yo me levanto Yo me levanto Y me voy Entonces pues hija Son cosas que Y te quiere esa persona Imagínate Bueno muchas veces Esperan más de los de fuera Que los de dentro Pero bueno Y nada Yo no sé qué más deciros Yo creo que la acontrolplase Ahora se oye más de ella Lo que pasa es que eso La acontrolplase Es una palabra Yo digo que suena chino Porque a nosotros Cuando nos la dejamos Nos costó aprenderla Pero es eso Viene de la familia Del enanismo Que ha dicho que Hay 200 clases Y eso no significa Que una persona Que tenga Me da igual Acontrolplase El síndrome de edad Parálisis cerebral Puede haber 5 personas Y las 5 van a ser diferentes Nunca van a haber Dos personas iguales Y que te digan Yo conozco a fulanita Que es igual que tu hija Y mira puede hacer No Perdona Tú conoces a fulanito Que es como mi hija No Tú no sabes Lo que está pasando Mi hija Porque hay personas Con acontrolplasia Que no han pisado Un hospital en su vida Excepto cuando van a revisiones O tenemos el ejemplo De mi hija Pues que no sale De los hospitales Lleva 5 operaciones Encima Tiene una lesión En el cuello Que es decir Son factores Que esas dos familias Nunca lo van a ver De la misma manera No es lo mismo Ir a revisiones Todo está bien A cada 2 por 3 Pues una operación Una Una prueba Otra prueba Y después que no aparezcan Patologías Que no tengan que ver Con la contropasia Que también pasa Que a la mía Le toca a todas las chinas Como también lo digo Pero bueno ¿Qué me enseña esto? Yo siempre lo digo Yo tengo 3 cuantos Y un libro Y con cada uno Me ha enseñado una cosa nueva Es verdad que Este solo hablo de la contropasia Porque es de mi hija De los otros hablo de la contropasia Entre otras discapacidades Pero conocer otras discapacidades Otros padres O mismos los padres Que tengan niños con una contropasia Me enseña a apreciar más cosas A ver más allá De lo que digo Un físico Porque tú puedes ver Porque tú puedes ver Una persona Que tiene una discapacidad Y como no sea física Tú puedes estar hablando Y como no sea física Tú no lo sabes Y puede tener una discapacidad Entonces Normalidad A ver Yo creo que es un poco difícil Y como he comentado Que soy cansina Con este tema De que Es la que más burla genera Es la realidad Y no hace mucho Un chico De hecho Bueno Que está en Youtube Se ha grabado El 24 horas Para que la gente Supiese Lo que es 24 horas En una persona Con una contropasia Y con ese vídeo Se te cae el alma A los pies No comprendo Cómo puede haber gente Tan Tan Falta de respeto Entonces Normalidad Visibilidad Y respeto Nada más Muchas gracias Muchas gracias Y ahora